La única manera en que no erramos al decidir es cuando dependemos del Espíritu Santo. The only way that we are not going to make an error when we are making decisions is when we depend on the Holy Spirit. Porque en Él no hay error. Because in Him there is no error. Sin embargo, no ignoremos que hay una iniquidad intrínseca en nuestros miembros. But let us not ignore that there is an iniquity inside of us que se revela para hacer lo que está fuera de principio. That is always going against or rebelling in order for us not to do what was established. Para que usted siga sus deseos pecaminosos. So that then you choose to do the manifestations of the flesh. ¡Az Animal! CC por Antarctica Films Argentina